Ubicado en el mercado oriental, Samy's Calzado ofrece calidad de zapatos para toda la familia y por supuesto las mejores marcas. En Samy's Calzado, Nicaragua pueden encontrar diferentes marcas y tendencias para esta temporada, como la marca Ginza, la marca Tamari, Evaluna, Engreída, tenemos VIA K, tenemos Emily, Gossip y muchas marcas más. Estamos con horarios especiales para esta temporada y es de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. Las promociones y descuentos están presentes. Diciembre es la mejor época para celebrar con un buen par de zapatos e iniciar con emprendimientos. Les vamos a dar la primicia y es que el día de mañana, miércoles 6 de diciembre, tenemos envíos totalmente gratis a todo el país, incluyendo también la capital de Managua. Tenemos otra super noticia y es que ya estamos preparando todo para una mega rifa navideña que más adelante les vamos a dar a conocer, pero desde ya les digo que vamos a rifar electrodomésticos con una dinámica super fácil y sencilla a través de nuestras redes sociales para que estén super pendientes. Recuerden que estamos en TikTok, estamos en Instagram y también estamos en Facebook como arroba Samy Calzado. Es una tienda que está dirigida al sector de los emprendedores. Usted puede venir a emprender con una compra mínima de tanto solo 6 pares. Tenemos todos los precios, tenemos calzado para damas, para caballeros, para los reyes del hogar que son los niños y las niñas, así que aprovechen en esta temporada, una temporada fuerte del año donde prácticamente la economía se dinamiza, así que vengan, ustedes los esperamos con los brazos abiertos acá. Estén atentos a las redes sociales de Samy Calzado para estar enterados de cada una de las ofertas y nuevos productos que están en tienda. Sinay Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!